Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Bueno, pues, como te comenté, Scorpio, las lecturas de expareja a partir del mes de julio comenzarán a ser quincenales, es decir, perdón, es decir, realizaremos las lecturas una semana sí, otra semana no. La semana que no tengamos lectura de expareja signo por signo, bueno, pues haré una lectura intuitiva y en esa semana estaremos abordando las lecturas de futuro inmediato en el amor. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo podría estar desarrollándose o qué energía tiene disponible el universo para ti durante estos 15 días. Antes de comenzar con tu lectura, bueno, pues te comento que estoy realizando una cordial invitación desde hace aproximadamente tres meses para que quienes se sientan de alguna manera agradecidos por mi trabajo, quienes reconozcan el esfuerzo que realizo día con día y quieran agradecer ese esfuerzo a través de una moneda, bueno, pues en la cajita de información vas a encontrar el link en el que puedes efectuar donativos al canal. Esos donativos al canal no se van a utilizar ni para comprar mazos de carta, ni para comprar una mejor cámara, ni para decorar la mesa en la que hago las lecturas, no. Esas donaciones que tú hagas las vamos a utilizar para que el próximo 16 de diciembre se realice una posada que es una fiesta navideña en la casa hogar del niño jalapeño. Yo voy a duplicar la cantidad que tú hayas aportado. La verdad es que son pocos los donativos. De cualquier manera, yo le agradezco profundamente a las personas que se han tomado el tiempo de donar, que han abierto su corazón y que han sacado con generosidad una moneda de su bolsillo para poder contribuir a esta causa. Nunca te voy a pedir nada para mí y además cuando te pida algo jamás te daré, o sea, jamás te dejaré sin darte algo a cambio. En el mes de diciembre vamos a estar sorteando algunos mazos del tarot que son los que más frecuentemente utilizo como agradecimiento a tus donaciones. Únicamente participarán las personas que hagan donativos y lo mismo vale un donativo que sea de 10 pesos, que sea de un dólar, que un donativo grande. O sea, entran por igual porque yo sé que cada quien da en proporción a lo que tiene. Entonces, bueno, yo lo único que te recuerdo es que el universo es generoso y que cuando nosotros somos generosos con este universo, pues el universo nos devuelve con creces esa generosidad. Entonces, bueno, pues ojalá que me pudieras apoyar. Te repito, el link lo encuentras en la cajita de información. Dicho lo anterior, Scorpio, vamos a comenzar con tu lectura. Mira, tienes esta energía, esta energía es la general que está marcando tu relación con esa personita especial. Y los arcanos mayores que nos están saliendo es la Rueda de la Fortuna, es el sumo sacerdote, pero lo tenemos dándonos la espalda y tenemos la carta de la templanza. ¿De qué me está hablando esto? Yo creo que tu relación ha sido muy cíclica y tu relación hasta este momento ha estado como que muy paralizada, como que no ha avanzado tanto como tú quisieras, pero yo creo que llegó el momento en que el destino va a girar esta Rueda del Destino a tu favor y las cosas van a comenzar a avanzar. Sin embargo, fíjate que a mí me gusta esta carta de la Rueda de la Fortuna en el tarot viceversa, que es el que estamos utilizando para estos arcanos mayores. Porque la Rueda del Destino, que si bien es cierto, tiene que ver con un poder superior en el que nosotros no tenemos tanta injerencia y se dan ciertas sincronicidades o ciertas casualidades para que se pueda dar un recontacto y se pueda dar una evolución en esta relación. Pero también creo que tu participación en que ruede esa Rueda de la Fortuna precisamente, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque en esta carta la ilustración que hace el autor me parece que tiene un gran parecido con el mago. Si yo buscara en este momento la carta del mago, yo te diría que este personaje que aparece en la Rueda de la Fortuna y que está sosteniendo esta cruz que si mal no recuerdo se llama Ankh, creo que está de alguna manera semejando al mago. ¿Y el mago qué es lo que nos dice? Tú tienes tu destino en tus manos. Tú tienes todos los elementos para poder avanzar. Es cierto que aquí el destino va a obrar de una manera casi mágica para que tú puedas estar con tu personita especial, pero tú haz lo que te toca. Tú haz lo que te toca. Utiliza todas tus fortalezas de una manera conveniente para ti. Trata de eliminar aquello que te vuelve débil o que te convierte en tu peor versión. Y bueno, pues esfuérzate por salir adelante porque aquí mucho tiene que ver tu participación para que esta Rueda del Destino avance. Creo que la persona por la que estamos preguntando, aun cuando va a avanzar, no viene con la madurez suficiente porque si bien es cierto tenemos el sumo sacerdote, pues lo tenemos dándonos la espalda. Y aquí lo que podemos ver en esta ilustración es a un bebé que está sosteniendo una llave y aquí vemos una manzana. Entonces creo que tu personita especial, aunque poco a poco irá adquiriendo la madurez y se rendirá ante la espiritualidad y ante la conexión tan fuerte que ustedes tienen, por el momento pues existe una gran inmadurez que le impide utilizar esa llave que tiene para resolver los problemas de una manera correcta. Entonces creo que sí va a comenzar a ver avances, que tú vas a tener mucho que ver en esos avances y que, bueno, pues esta persona creo que aun cuando se diera ese avance todavía no tiene la madurez suficiente para encontrar la llave que abra la puerta a esas soluciones que podrían salvar tu relación. Sin embargo, creo que poco a poco las cosas van a ir mejorando. Encontramos la templanza y esta persona que ahorita está con una gran inmadurez, creo que más adelante madurará, se rendirá a los sentimientos que tiene por ti, los reconocerá, ya no se va a resistir y creo que tendrá la capacidad para comunicarse contigo. De hecho, tanto la carta del sumo sacerdote como la carta de la templanza nos hablan de vuelta al diálogo, nos hablan de comunicación, nos hablan de resolución de problemas. Y fíjate que ustedes pueden ser muy diferentes, pero finalmente creo que hay un punto de coincidencia que tiene que ver con los sentimientos, con la emocionalidad y que creo que van a tener la posibilidad de llegar a un acuerdo en un futuro cercano. Entonces yo aquí veo cartas positivas, pero creo que todavía nos falta un poquito de tiempo para que nosotros podamos ver este avance en nuestra relación y que nosotros le podemos impulsar siempre y cuando actuemos de una manera correcta, de una manera centrada, nosotros sí aceptemos lo que estamos sintiendo y de alguna manera actuemos de una manera adecuada. Ahora, en el fondo de la lectura tenemos otro arcano mayor y el arcano mayor que nos está quedando pues es el arcano mayor del colgado. Esto es un mensaje para ti, pero también nos describe la situación, cómo se encuentra en este momento. Creo que estamos en un momento en el que no tenemos comunicación, pero si bien es cierto, no tenemos comunicación y esto nos tiene incómodos tanto a ti como a tu personita especial. Es un sacrificio autoimpuesto que tiene tu personita especial y que tú también estás llevando a cabo porque creo que ambos se están extrañando, pero de alguna manera consideran que lo correcto es mantener esta postura lejana y de no avanzar. Pero creo que no nos debemos de preocupar porque esta es la energía presente. O sea, ahorita hay un estancamiento, ahorita hay un parón, ahorita hay un paréntesis en la relación, pero creo que poco a poco ese paréntesis va a ir desapareciendo porque pues estamos teniendo como la energía guía de esta lectura la templanza y la templanza nos habla de que esta persona tarde que temprano se va a comunicar con nosotros. Entonces, bueno, pues aquí yo creo que sí existen posibilidades de que se dé una reconciliación con tu personita especial. En la primera posición, fíjate que tenemos a la reina de espadas y tenemos la carta del mundo. Esta carta de la reina de espadas me habla de que tu personita especial, que podría ser de un signo de aire, podría ser Libra, podría ser Acuario, podría ser Géminis, aunque no necesariamente tendría que ser así, pero sí tendría estas características. En algún parte de su carta natal, esta persona me la muestra como muy pensante, como muy controlada y como hasta cierto punto manipulador. Entonces, la carta de la reina de espadas me habla de que tu personita especial no te está mostrando lo que realmente siente por ti, aunque tiene sentimientos por ti. Esta persona está mostrándote el querer cerrar un ciclo. Esta persona lo que te está demostrando es que pues quiere cerrar un ciclo contigo, pero lo que no te está demostrando es que una vez que cierre el ciclo de la relación tal y como tú la conoces, pues a él o a ella le gustaría un enfoque total y absolutamente nuevo en tu relación, que hiciera abrir un ciclo nuevo y exitoso, porque en ti encuentra absolutamente todo. No te lo demuestra, pero esta persona te ve como la totalidad, te ve como todo aquello que busca en una persona para poder tener una relación y para poder abrir un nuevo ciclo en su vida. En la segunda posición tenemos dos cartas con número 10 que me habla de finales de ciclo. Yo no sé si tu personita especial está en una relación más o menos estable en este momento, pero yo te diría que si es así, pues no te angusties porque creo que esta relación que se presume que es estable y que tiene mucho que ver con una estabilidad económica que esta persona encuentra en esa relación o que tal vez no quiere perder si deja esa relación, pues yo creo que va a terminar. Finalmente va a terminar porque las cartas con número 10 son finales de ciclo y este 10 de oros, que si bien es cierto puede ser muy positivo porque nos habla de cierto confort y comodidad de tu personita especial en la relación en la que se encuentra, también nos sale un 10 de espadas y el 10 de espadas nos confirma este final de ciclo, pero además un final de ciclo doloroso en la historia que está viviendo esta personita especial. Creo que esta personita especial es muy mental, creo que esta personita especial se enfoca mucho en el aspecto material, le importa mucho su comodidad, su confort, los bienes materiales que podría llegar a perder y por eso no te muestra los sentimientos. Sin embargo, creo que él o ella está consciente que para poder retomar la relación contigo, pues es necesario terminar con esta estabilidad. Sabe que va a ocasionar un dolor, sabe que le va a hacer sentir esto sumamente culpable, pero creo que finalmente estará dispuesto a hacerlo porque las cartas que están en la siguiente posición, pues nos hablan de un comienzo y ese comienzo pues obviamente tendría que ser contigo, tú eres el consultante. Creo que esta persona se siente sumamente atraída a ti, que le encantaría retomar la relación y que considera que para retomar esta relación no lo tiene que hacer de manera inmediata. Esta persona considera que la recuperación de tu relación se tiene que dar una vez que se hayan sanado las heridas emocionales que se pudieron haber causado con esta terminación. Finalmente, tenemos una carta que es el cinco de copas y tenemos la carta del paje de bastos y en esta ilustración, a mí me gustaría que la vieras, vemos a una mujer que tiene las tres copas derramadas, pero que está sosteniendo dos. Es el primer mazo del tarot donde yo veo que la persona que aparece en la ilustración toma en sus manos con gran intensidad las copas que están quedando, lo que significa que esta persona sabe que hay una ruptura, sabe que hay peligro de perderte, pero está aferrado a recuperarte y creo que ese aferrarse a recuperarte, ese no querer perderte y no aceptar el duelo le va a hacer que tome acción, aunque la acción que va a tomar con respecto a ti va a ser una acción que de momento pues va a tener que ver con la comunicación, pero no tanto con una reconciliación, porque el paje de bastos pues me habla de una energía pequeña, de una energía inmadura en la que esta persona toma acción, pero todavía no de la manera que nosotros deseamos que lo esté tomando. Creo que la relación va a estar un poquito parada todavía durante algún tiempo, pero yo creo que conforme se intensifique este sentimiento de duelo en tu personita especial cada vez va más va a tener la intención de recuperarte. Creo que él o ella considera que sí quiere este principio de nueva cuenta, porque de hecho lo tenemos, tenemos esta reconciliación en la energía que está guiando la lectura, pero creo que considera que no es el momento todavía, va a dejar pasar un poco de tiempo para que sanes, para que sane y para que pueda tomar el contacto, aunque al principio sea de una manera muy, muy, pues cómo te puedo decir, una manera juguetona, una manera inmadura, no tan, no tan contundente como tú quisieras. La carta que nos está quedando como consejo por parte del oráculo de Gaya es un regalo oculto y aquí nos están diciendo que por fin el fin de la tristeza va a llegar a tu vida. A ti va, a ti viene un nuevo comienzo, pero hay que creerlo, hay que creerlo, Scorpio. Si tú quieres que verdaderamente llegue a tu vida un nuevo comienzo, tienes que estar creyéndolo constantemente para que lo crees en tu realidad. Muchísimas gracias por tu compañía, te agradezco por anticipado los donativos que llegues a hacer. Te recuerdo que no tienen que ser cantidades altas, tampoco quiero que sean cantidades altas, porque si yo las voy a duplicar, pues después no voy a poder hacerlo, ¿verdad? Pero, bueno, yo confío en que tú vas a abrir tu corazón y vas a abrir tu bolsillo y vas a depositar aunque sea una cantidad pequeñita. Muchísimas gracias por tu compañía.